El azul va saliendo en orden, igual va saliendo en orden y ahí vamos. Ya saben que pueden ver videos de símbolos humanos en la página y en el canal de la Marcha Mundial, Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Este lo vamos a subir, a todos los tengamos.